Aunque no lo olviden, lo divertido luego es ver sus caras, hay como de preocupación, de hecho no lo entiendo, eso sí sería un poquito divertido, pues pues, no se aburren. Cuéntenme, ¿cómo les fue, chicas, con el examen? ¿Estuvo complicado? ¿Cómo se sintieron? A ver, denme sus impresiones. Pues yo lo que sentí difícil fue la canción. Con lo que narraba este señor, digo, más allá de que les guste o no el metal, podían encontrar más sentido. Me agrada poner como ejercicios la letra de estos chicos de España, porque si uno no le entiende a la primera, se queda con una perspectiva muy gráfica y muy obtusa de la canción, sobre todo porque tienden a tomar temas vinculados con la sexualidad. Pero si la analizamos bien, descubrimos metáforas que llevan a una serie de críticas muy interesantes. Te los digo porque yo pasé por ahí, cuando me presentaron a esta banda dije, no, esto es como reggaetón con guitarras eléctricas, ¿qué están diciendo? O ya cuando me puse a leer con más atención la letra y la escuché, wow, estos tipos están en otro nivel. No es sencillo lo que ellos hacen, pero bueno, para no adelantarme, ya iremos desmenuzando la canción. Bien, vamos a empezar con lo que es la primera parte y aquí vienen las claves, ¿no? Antes que otra cosa es leer con atención las instrucciones. Ya desde ahí estamos exigiéndonos con la lectura. Esto porque sobre todo, no tanto en una, eso no lo he notado mucho, pero sí ahorita que me he estado metiendo más en ver guías y material de otros exámenes, por ejemplo, la UAM, por ahí algunas hospitales que me hicieron llegar. Veo que incluso hasta en las instrucciones o hay una deficiencia de redacción o implican un reto cognitivo. ¿Sale? Profe, creo que yo descargué otro documento porque en el mío no viene, no olvides de subrayar o anotarlas en tu libreta. Ah, es que yo ahí en la semana me di cuenta que hubo un error o más que un error que dejé muy ambiguo a la instrucción. Entonces, cambié el documento. Esa fue la única corrección que hice. Así es que por eso les mandé el link de la última versión. Pero bueno, no hay mucho inconveniente y a eso me refería. Si ustedes encuentran con un examen que tiene las indicaciones como en la primera versión de este ejercicio, aguas, porque las instrucciones son que están en modo capcioso. Y esto se lo van a encontrar un poco en su primer semestre de la carrera, porque no falta el profe que quiera jugar con sus mentes. Así es que si, por ejemplo, viene la instrucción hasta la primera, pues eso te implicaría que en realidad no tendrías que hacer nada en el documento. Simplemente ubicarlo y ya. En este caso, para evitar perderlas, porque eso fue algo que me comentaron sus compañeros de lunes y dije, no, si estoy muy manchado, vamos a adecuarlo un poquito más a algo tranquilo. Si fui más específico, ¿sale? Entonces tengan cuidado con las instrucciones, sean más precisas a la hora de seguirla. Si en el examen de admisión te dice tu nombre con apellido paterno, es el nombre con apellido paterno. No vayan ahí a cambiarlos o hacer otra cosa, porque eso puede implicar una bronca en contra. Si te dicen con lápiz del dos y medio, nada de que el lapicero con carbón o lápiz del dos, sigue las opciones. Sobre todo pensando que esas evaluaciones van a ser calificadas por máquinas registradoras. Entonces no hay que dar pie a que nos hagan manita de puerto, como dicen en el barrio, ¿sale? Así es que, qué buena observación me dijiste aquí. Sí, ajá. Adelante. Sí, bueno, lo que hice fue, o sea, anoté mi idea, pero aquí mismo en fin en texto. Ah, ok. Bueno, entonces ahí ya estás cumpliendo con el objetivo de cómo sí fue, con el objetivo de la segunda parte de la indicación. Bien, bien, pues entonces, después de esos primeros tips, que nos hacen ver que a veces lo fácil no es tan fácil, así es que no hay que confiarnos. Vamos con el primero, que es leer con atención y detectar las ideas principales de la carta. Es una carta muy chiquita, así es que podemos ir viendo cuál sería lo más importante de aquí. Esto nos lleva a la jerarquización de ideas que vimos en una de las sesiones del taller, así es que cuéntenme cuáles serían las ideas principales de esta carta. Yo le puse que, bueno, una de las ideas principales puede ser, bueno, pues la idea principal para mí es que el soldado le dice a su familia lo que en realidad les está pasando a todos los soldados y que todo lo que les dijo el gobierno son mentiras. Ya que todos sus amigos soldados están muriendo y, bueno, puse entre comillas lo que él está poniendo, que puse nuestros compañeros han sido barridos como un montón de polvo después de un bombardeo durante la pasada noche. Ok, muy bien, muy bien, 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 bien. Kenia, Susana, Carla, ¿me podrían decir alguna otra interpretación que tengan? Estamos en la parte de las ideas principales. Bueno, perdón, profesor, es que se me fue el internet, pero yo subrayé como cosas más concretas. Por ejemplo, yo subrayé un enunciados más cortos que me dijeran lo que estaba pasando. Entonces subrayé un bombardeo que hubo durante la noche pasada, subrayé la parte de estoy indignado. Bueno, en el título ya nos decía que era un soldado francés, entonces subrayé la palabra de estoy indignado. Es vergonzoso que nos sacrifiquen de esta manera. El gobierno nos ha mentido y esta guerra solo se sustenta de mentiras y traiciones. Entonces ya con eso pues ya puedo concluir que fue un bombardeo que hubo, una guerra, me está hablando de una guerra, me está hablando que hubo una indignación por parte de un soldado por el mal manejo del gobierno y de los altos mandos y que fue una guerra más que nada hecha a base de mentiras y que se esperaba de que acabe pronto. Entonces pues yo así lo hice. Un tip además que pueden hacer al momento de extraer las ideas principales de un texto es parafrasear. Me refiero a que ustedes adapten con su propio lenguaje las ideas principales. O sea, no necesariamente tiene que ser una transcripción literal. ¿Vale? Y en este caso pues tampoco lo están diciendo literal. Esas ideas principales, como lo comentó Jimena, pueden ser una interpretación que yo le estoy dando a partir de la información que estoy leyendo o en su defecto una transcripción literal. Esto lo pongo mucho a colación porque en la universidad no va a faltar, independientemente de la licenciatura que agarren, que en un determinado momento les pidan realizar un documento académico. Y entonces ahí tienen que saber cuándo, a partir de lo que estoy leyendo, parafraseo una idea que sustenta mi argumento o cuándo debo hacer una cita textual. Sobre todo piensen a largo plazo, se van a enfrentar a una cosa llamada tesis, independientemente de la carrera que elijan. Entonces es necesario que manejen esta parte metodológica. Tanto la cuestión de leer como de escribir y cuándo ocuparla. Pueden hacer sus primeros pininos en los apuntes que están realizando o incluso en los memes, que esto también le exigen. Por ahí en historia les dejé un desafío que tiene que ver con memes, para que vean que soy un profesor que rompe los esquemas. Así que bien, coincido con ustedes. Por lo menos tenemos cuatro ideas principales. Acuérdense que otro tip es que cada párrafo, si está bien escrito el texto, corresponde a una idea principal. ¿Y cómo sé que es una idea principal? Pues refuerzan y se conectan directamente con la idea central. Acuérdense que la idea central es, digamos, el sentido, la esencia del documento. Y usualmente puede estar en el título o en las primeras líneas. O si inferimos a partir de los datos que yo estoy teniendo, voy y detecto, ¿no? Básicamente el de qué se trata y cuál es la razón de ser. Y entonces, siguiendo este esquema, lo que refuerza primero esa idea central son las principales, que son los puntos más importantes del texto. Y bueno, ya de ahí lo demás. Lo secundario y lo complementario son datos que refuerzan esas ideas principales. Así es que ya sin mucho, Choro, el primer párrafo nos da una idea principal que está hablando de la situación de la gente que está viviendo en esa trinchera. O sea, de ahí a entrar nos está contando que el contexto es lamentable, que murieron muchas personas en un ataque de artillería y que, bueno, digamos que un dato complementario sería que él está vivo. ¿Sale? Entonces, ahí está la primera idea principal. La segunda tiene que ver con la situación de hartazgo del sujeto que escribe la carta. Todo lo que te dice en el segundo párrafo va en esa relación. Indignación, mal manejo de los oficiales que están a cargo, las pésimas decisiones que se están llevando a cabo. O sea, todo eso está generando un hartazgo. Me parece que aquí también pudiéramos decir que hay una mentira de por medio, ¿no? O sea, que te pintan la guerra muy bonito como era en los videojuegos, pero ya al momento de vivirla, aguas, está feo. Nadie se lo desearía. ¿Sale? Y esta cuestión de la mentira es el núcleo del tercer párrafo y del cuarto. Entonces, es que incluso podríamos sintetizar esta cartita en tres ideas principales. ¿Sale? La cuestión de cómo están viviendo los soldados y lo que están sufriendo. El pésimo manejo de la guerra. Y la mentira del conflicto. Esas tres. No más. ¿Vale? Ahora, acuérdense que aquí también, y ahí podemos medir la guerra de comprensión lectora, tiene que ver con la interpretación. ¿Sale? Si más o menos sus interpretaciones se conectaron con lo que yo les acabo de exponer, tampoco quiere decir que estén al pie de la letra, lo hicieron bien. Es correcto. ¿Sale? Aquí la cuestión es evitar caer en ambigüedades o recuperar datos que no son tan necesarios. Piensa en esta estrategia en términos de ocuparla cuando estamos tomando nuevos conocimientos, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, cuando nos estamos enfrentando a un libro de un tema del cual no habíamos conocido. ¿Sale? Y hay que ser muy, muy, muy precisos, sobre todo para que los apuntes que hagamos no resulten ser engorrosos. Se los digo porque a mí me gusta leer, me ha gustado leer desde una edad muy temprana, y también tuve profesores muy buenos a lo largo de mi vida escolar. Tenía deficiencias de comprensión lectora, y en parte también ahí me ganaba la flojera. Y una que otra mala enseñanza. Entonces, esto derivó a que mis resúmenes fueran engorrosos. A mí me llegaba a costar trabajo cuando era una idea principal, cuando era una idea secundaria, y entonces eso implicaba que mis materiales de estudio fueran pues muy amplios, rígidos, poco efectivos, y la verdad es que eso con el tiempo me llegaba a generar una hueva terrible. Que con ese vicio llegué a la universidad, y eso fue algo que tuve que resolver en mis primeros semestres. Porque al principio no saben los problemas que llegué a enfrentar. Y muchas materias se me indigestaron por eso mismo, porque me faltaba esta parte de, a ver, güey, el texto, más allá de todo, tiene que ver con esto. Y eso es lo que tienes que recuperar en tu apunte, o lo que tienes que remarcar a la hora de escribir un ensayo sobre X, Y, T. ¿Sale? Entonces, qué bueno que aquí, en este caso, ustedes hayan resultado mejor que yo. ¿Les costó trabajo el primer ejercicio? No, Jimena dice, no, échame una más difícil, profe. No, no. O sea, que resulteó consentidor. Bueno, este sí. Ok. Bueno, es que además va creciendo, va de lo más tranqui a ya situaciones más exigentes. ¿Sale bien? Bien, vamos con lo segundo, que es aplicar la estrategia de pregunta-sondeo. ¿Sale? Y aquí es más específico que el reactivo anterior. La idea central, o sea, el eje cardinal que da pie a este texto. Aquí sí tendrían que haber leído de todo para poderlo ubicar. ¿Cuál es la razón de ser de este documento? ¿Qué? Pues yo puse que era crear conciencia de los efectos adversos del uso excesivo del celular. Hice cuatro preguntas, las anoté todo, que fueron, ¿de qué me está hablando el texto? Y puse sobre la nomofobia. Después, ¿qué me quiere dar a entender? Le puse sobre qué es la nomofobia y los efectos perjudiciales del uso excesivo del celular. Después, ¿qué es lo que más me menciona? Los efectos negativos en los humanos sobre el uso del celular. Y después, ¿por qué creo que me lo menciona? Para crear conciencia de los efectos que puede traer. Y pues así ya saqué la idea central. Ok. Ok, bien, excelente, bien aplicado. Perfecto, Carla. ¿Las demás, cómo les fue? ¿Qué? Pues yo hice algo similar. Igual puse las preguntas. Fue la primera. ¿De qué habla el texto? ¿Para qué nos sirve el texto? ¿Cuál es el significado de nomofobia? Y la última. ¿Qué? ¿Cuáles son las consecuencias de la nomofobia? Y ya de ahí, bueno, las contesté cada una. Y al último, con todas las respuestas, puse que el texto nos explica que existe una fobia celular, la cual es denominada como nomofobia. Y esto nos indica que pasamos mucho tiempo con el celular, incluso cuando vamos al sanitario, lo que nos provoca ansiedad y angustia si no lo tenemos en un momento con nosotros. Ok, 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 ok. Susana, Kenia. En general, están aplicando bien la técnica, pero aquí hay una cuestión. Y es que me están dando, en ambos casos, digamos, datos de más, ¿sale? Cuídense que cuando estamos hablando de una idea central, es algo preciso. O sea, en general van bien. Ahí lo que tendrían que realizar es hacer una síntesis, ¿sale? En este caso, la idea central de este texto, pues, es visibilizar que hay una adicción al celular. Y esa adicción se llama nomofobia. No más. O sea, no está mal lo que me dijeron, pero pueden hacerlo de una forma más corta y más precisa. ¿Sale? Y si ustedes van vinculando los datos que vienen en el texto, como que yo les acabo de comentar, se van a dar cuenta que la relación es de refuerzo. Desde la definición del término, hasta las preguntas introductorias. Ahora, también un tip aquí que les puede ayudar mucho, es detectar la manera en cómo está argumentando el documento. Pero, ¿todas ustedes ya tuvieron lógica en la preparatoria? Esa materia tenebrosa, que a más de uno nos hizo llorar. Confieso que a mí sí. Yo reprobé. ¿Las etapas de verdad y eso? Ándale. Esa mera. Yo también, a mí también me fue muy mal en la prepa. De hecho, tuve que repulsar la preparatoria. Perdón, no la preparatoria. Bueno, sí dos años de la prepa, porque la cargé en cinco años. No, pero esa materia sí, la tuve que repulsar. No pasé los extras. Lo curioso del asunto es que muchos años después me ha tocado dar esa materia. Bueno, curso de preparación en lógica para el examen. Imagínense los caminos de la vida. Bueno, les comentaba de esto y la lógica, porque si ustedes detectan cómo está argumentando el texto, pueden por ahí averiguar más sencillez y diacentral. Por ejemplo, en este caso se están ocupando dos tipos de razonamiento. El inductivo. Acuérdense que el razonamiento inductivo va de lo general a lo particular. Y el inductivo, que va de lo general a lo particular. Es decir, de un caso muy, muy amplio, termina hacia uno específico. Y el inductivo es al de vez, partimos de un específico y nos vamos a uno muy amplio. ¿Sale? Eso también les puede ayudar muchísimo a la OE de redactar. Si nos vamos con este texto, está bastante claro. Por ejemplo, empieza en el primer párrafo con preguntas que habla de casos específicos. Y la conclusión te lo dice aquí. Ahí está cayendo una generalidad. De esta manera te está introduciendo al tema. Y luego de ahí ya se va hacia lo que es una deducción. Porque va partiendo de la generalidad. O sea, ya que te dice que es la nomofobia. Te viene diciendo su definición. Quién la descubrió. En dónde. Dónde se sustentó. Cómo se llevó a cabo. Y al final acaba. En este último párrafo. Acaba con un caso específico. O sea, que todo esto te está. Te está llevando a una deducción. Entonces, comento estas dos maneras de razonar. Y en este caso de argumentar. Para poder clarificar de un modo mucho más fácil. Las. La idea central. Y por supuesto que esto complementa también las preguntas que hicieron. Bien. Excelente. Excelente. Sale. Por aquí Susana. Me está dando más bien datos. Ojo, 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 ojo. Ahí Susana. Y qué bueno que salió esto. Para también recordarles. No siempre la idea central de un texto. Puede aparecer de manera explícita. Sale. O sea, que ahí tenemos que leer entre líneas. Tenemos que inferir. Y el hecho de cómo ustedes estuvieron preguntando. Los. Las fue llevando de la mano. A encontrar. Sale. Digamos que ahí se trata de reconstruir a partir de los datos que tenemos. Así que bueno, si quieren tener un apoyo extra en su preparación para el examen. Practiquen un poquito de lógica. Eso les va a ayudar bastante. Es más, se me está antojando ir a un taller de lógica. Como refuerzo para prepararse para el examen. Ojo, no soy experto en lógica. Y no me meto con tablas de verdad. Todavía no domina ese superpoder. Pero sí, por ejemplo, hay algunos ejercicios de silogismos. De razonamientos deductivo-inductivo. Que puede favorecer mucho el reforzar habilidades. Primero, para la redacción. Porque la lógica se mueve mucho con el lenguaje. Y segunda, para poder detectar esas trampitas. De hecho, un buen curso de preparación para el examen de admisión. Les debería de dar una embarrada de lógica. Sale. Bien. ¿Tienen dudas respecto con la 2? En general lo hicieron bien. Solamente faltaría concretar un poco más. Ser más precisos. Pero me parece que por sus respuestas. Utilizaron muy bien la técnica. Felicidades, chicas. ¿Cómo se sintieron en la 2? ¿Bien? ¿Tranquilo? Sí, todo bien. ¿Un paso en el bosque? Vamos a subirle más intensidad. Y el tercer ejercicio es básicamente que ustedes encuentren qué palabra es no sé qué. Y eso lo pueden hacer a partir de inferencias. ¿Sale? Ahí les di una, una, un mayor margen de qué hacer. Yo le puse que fue el fuego. El fuego. Es correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Les cuento algo. Este ejercicio está inspirado en una actividad que realiza un proyecto de aprendizaje creativo y de comprensión lectora para niños de 8 años. En el cual me invitaron a colaborar y es ahí en donde aprendí este ejercicio. Y dije, no, pues aquí entran las inferencias de FAC. Solamente que le dé el nivel. Tampoco no crean que se los dejé en modo infantil. Pero sí, efectivamente, es el fuego. Ahora, ¿cómo llegaron a ese resultado? Yo porque dice, bueno, más que nada yo ya lo empezaba a detectar. Desde que dice que era el resultado del calentamiento de la materia sólida o líquida. Entonces, ya eso a mí me dio como la principal pauta para saber qué era. O sea que echaste mano del bagaje que ya traías y desde ahí inferiste. Perfecto. Si eso lo aplicas en el examen, va a estar de lujo, ¿eh? No te va a costar para nada de trabajo. Jimena. Yo lo que hice primero fue leer así, tal cual el texto. Y como lo iba leyendo, iba poniendo algunas palabras claves, como la que comentó mi compañera. Entonces dije, pues está relacionado con química. O sea, al principio dije, ¿qué? ¿Qué no? Pero ya después empecé a relacionarlo. Y de ahí ya saqué como la conclusión de que así era el fuego. Perfecto. Perfecto. Vamos. Kenia, Susana. Cuéntame cómo lo descubrieron. Fíjense que aquí incluso estamos coqueteando en la manera en cómo aprendemos matemáticas, ¿eh? O sea, esto también nos puede servir para la parte de matemáticas. Y creo yo que eso es lo maravilloso de esa materia. Porque puedes probar a partir de diferentes métodos cómo resolver ahí un problema. ¿Sale? Bueno. Bien. Correcto, correcto. Me gustó cómo lo habían hecho. Fíjense que aquí están teniendo una diferencia respecto a sus compañeros del taller de lunes. Porque lo que hicieron ellos fue probar con términos que les llevara a que la palabra tuviera diera, perdón congruencia al texto. Acuérdense de las propiedades del texto. Congruencia, coherencia y ahí eso no fue la última adecuación. ¿Sale? Entonces ellos estuvieron probando que palabra les llevara a que el texto fuera más entendible. y por eso llegaron al fuego. Ustedes lo agarraron desde otro camino a partir de lo que ya conocían con una especie de adivinanza súper grandota llegar a que a lo que era. Y sí, tienen razón. Está perfecto. De hecho, ambos medios se pueden complementar. Una de las cosas que les puede ayudar muchísimo no nada más en la parte de lectura sino también en ciencias exactas es que prueben diferentes métodos y además lo complementen. Eso les va a dar pie a que los problemas que vienen sean mucho, mucho más sencillos. Ahora, ustedes hicieron algo importantísimo. Lo conectaron con lo que ya conocían. Eso está perfecto. Háganlo con todas las materias. Y de hecho, lo que realizaron en el 3 era lo que les podía haber ayudado en el último ejercicio. Que estaba más enfocado justo a apelar ese método. Pero genial. O sea, está genial. Genial, genial. Bien. Pues vamos a empezar con la canción de Beso Negro. ¿Cómo les fue? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el tema central de la canción? No pasa nada. Me pueden decir los serios. Pues sí, profesor, ¿cómo me ponen reggaetón ahí? Yo no sé. Ahí sí, la verdad, no sé si estoy bien. Ajá. Le puse la hipocresía de las personas. Y estás en lo correcto. Están en lo correcto, sí. Sí, sí, sí. Yo le puse la manifestación de la hipocresía en una problemática social. ¡Guau! Todavía mucho más avanzada la respuesta, ¿eh? muchas felicidades superaron la primera prueba. A pesar de la engañosa que pudiera ser el título de la canción y de lo que primeramente nos pudiera ofrecer, porque si uno no sabe qué onda decir y esta canción, ¿cómo que Beso Negro? No, profe, o sea, está atentando contra las buenas costumbres. ¿Qué nos está enseñando, profesor? Lo vamos a demandar. Pero básicamente es eso. Y lo hicieron perfectamente bien. la canción o el tema central de ahí es una crítica a la doble moral, a la hipocresía, ¿sale? Ahora, vamos a ir un poco más siendo más precisos en cuanto a nuestro análisis. ¿Cuáles son las problemáticas que desarrolla el autor de esta letra? Ya de entrada tenemos dos, la hipocresía y la doble moral, pero hay más temas que tocan. Y esto les puede ayudar mucho sobre todo cuando se enfrenten a estos ejercicios de analice el siguiente problema. A partir de la metáfora tal, ¿qué es a lo que se está refiriendo el autor? Pues yo le puse que la corrupción política para llegar a altos mandos, el soborno y el chantaje. Ajá, muy bien, excelente, 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 excelente. ¿Qué más? Yo igual hablé sobre la política y pues hace referencia a los políticos en tiempos de elecciones los cuales se hacen corruptos para llegar a un buen nivel. Exacto, y bueno, la canción no solamente denuncia eso, sino que eso es algo cotidiano. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, sin llamar a nadie, tienen esta forma de actuar? Ay, le hacemos acá la barbita al profesor aunque no tenga barba para que me ponga un punto más y así me exente del examen. O le llevo sus chocolatitos. O si al profe le gusta el rock and roll, ay, si me pongo mi playera de rockera pues para que yo le agrade y al final no me esté chingando con tareas y cosas de ese estilo. ¿Cuántas personas no vemos que actúan de esa manera? Pero sí, está perfecto lo que ustedes me están comentando habla de lo que es la crítica a la corrupción porque estamos hablando de una corrupción a esta manera de avanzar a partir de una forma deshonesta que por ahí me hizo recordar que hace unos años salí como actor de extra en un video de la banda de unos amigos y pues representé un político. La canción es menos gráfica pero justamente también habla de eso. Luego les enseño el video para que vean mi superactuación. Creo que sale más mi mano que yo. Estuvo bien divertido eso. Y bueno, aquí también lo que estamos viendo y retomo lo que comentó Susana hace unos momentos en el chat es la doble moral y creo yo que por eso es muy padre lo que hace este grupo porque a partir de cosas que en un primer momento nos hacen ruido nos ponen a pensar de temas mucho, mucho más complicados y trae a colación esto, ¿no? Por eso se las puse también para retar ahí en sus buenas costumbres, ¿no? Todo mundo rechaza ciertas conductas que todavía no son socialmente aceptadas, por ejemplo, tristemente aún nos espantamos y vemos a dos chicas de la mano dándose un beso a dos hombres, ya ni hablamos de cosas más gruesas o bueno, más complejas como por ejemplo el matrimonio y la familia con dos padres o dos madres que yo estoy a favor de ello pero son cuestiones que nos siguen causando mucho ruido o bueno, algo también muy triste, ¿no? La prácticamente criminalización de los embarazos no deseados o sea que por ejemplo si chicas de su edad salen embarazadas la gente comienza a hablar, comienza a decir ay no, no, es que no se cuidó y cómo crees y se expandan y lo rechazan, ¿no? De una manera es una perspectiva muy similar a cómo esta persona a través de la letra manifiesta que se toma lo que es el beso negro, ¿no? Que bueno, es una costumbre sexual pues también muy especial, ¿no? Pero si hablamos de otras cosas resulta que lo cotidianizamos y hasta lo aplaudimos. Piensen por ejemplo lo que les decía, ¿no? Incluso en que un hombre o una mujer aproveche su atractivo o sus habilidades para engautizar a otras personas y así avanzar. Desde ser un landebotas hasta incluso proponer intercambiar favores sexuales a cambio de escalar ya sea socialmente o profesionalmente y bla, bla. Pero eso no es tan digamos conflictivo como ver, les digo, dos personas del mismo sexo adoptando un chamaco o hablar mal de embarazos de adolescentes y o más allá de la cuestión de la responsabilidad personal que vayan a tener las personas se tiende mucho a rechazar a ese tipo de personas les digo con una especie de criminalización. Otro tanto sucede por ejemplo a la sexualización de la infancia que a mí me parece algo terrible o sea ya chavitos de cuatro, cinco, seis años ya ponerlos así en el caso de las mujeres como si fueran mujeres adultas con maquillajes y toda la onda o a los chavitos ahorita en esta cuestión de tener un cuerpo fitness una cosa es cuidarse por salud y otra cosa y es obligar a esta cuestión de la vigorexia que es todo un debate ¿no? Y por ejemplo yo la he visto con varios amigos que hacen más en forma de ejercicio y que tienen familia que a sus chamacos le dicen no tienes que hacer quién sabe cuántas legatijas y casi casi que a los ocho años ya tengas un cuerpo como de Goku ¿no? Y los tres turnos que hizo causa ándale ándale o lo que también llega a decir incluso gente como barba de regil ¿no? O sea eso a mí se me hace súper violento no nada más esta cuestión de que yo que por ejemplo estoy medio gordito que tengo unos kilitos de más estoy robustito como dirán los chilenos prácticamente estaríamos como que en un sector de la humanidad inferior ¿no? por no tener cuadritos que bueno aquí tenemos una experta con Carla que nos puede ayudar en eso ¿no? pero eso lo llegamos a cotidianizar y llega a ser hasta una moda bien enfermiza otro tanto sucede esta cuestión de ser todo el tiempo felices de todo el tiempo a lograr nuestras metas de si eres un fracasado te sientas mal o no, no, no no sientas dolor tú todo el tiempo tienes que estar contento y rival o no sé eso a mí me resulta tremendamente violento y sin embargo lo aceptamos lo cotidianizamos ¿no? y creemos incluso hasta que es un ideal no saben también cuántas personas conozco en mi entorno que andan también con ese rollo de la felicidad tóxica como si vivieran ahí en un cuento de Disney no obstante cuestiones más cruzas por ejemplo como hablar de la violencia de género hablar de la violencia de la infancia denunciar por ejemplo cómo aprendemos en la escuela que también es tremendamente agresivo no solamente de la institución hacia los alumnos sino lo que la institución hace hacia los mismos docentes lo vemos mal ¿no? o sea si un profesor por ejemplo critica que su chamba es más una carga burocrática que realmente dar clase que eso es una realidad en México ¿qué piensa la gente? ¡ay no! lo que pasa es que eres un huevo ni no chambes o estos tweets o publicaciones en Facebook que la verdad a mí me molestaron mucho de que piensan que los profes en este año y pico de pandemia se tomaron sus vacaciones con educación virtual cuando la verdad es que es una chamba incluso mucho mucho más fuerte que en presencial y no saben la cantidad de comentarios que enunciaban esa falta de empatía ¿no? entonces esta canción que me parece maravillosa por eso justo toca esas problemáticas ¿sale? y en su caso pues les ayuda bastante porque como sabrán no importando a qué examen de admisión se enfrenten los reactivos a menudo son tremendamente capciosos entonces si no tenemos una buena comprensión de lectura si no tenemos preciso cuál es el sentido del reactivo estamos fritos no vamos a saber qué método de vamos a ocupar en física matemáticas ni tampoco cómo responder a una pregunta de historia ¿sale? es que bueno este material espero yo les haya apagorecido mucho a mí me encanta este grupo por eso les digo uno lo escucha por primera vez y dices no manches esto es como reggaetón ¿no? y más porque además las imágenes que llegan a poner en las portadas de su disco y eso justo van en tenor de recuperar esta parte del erotismo pero ya yendo más allá resultan ser canciones muy muy provechosos ahora viene la segunda que creo que es mucho más sencilla ¿qué tipo de tema es Beso Negro? es una canción de reggaetón así muy banal es una canción de protesta es una canción que no tiene ningún tipo de coherencia que por cierto las hay ¿qué tipo de rola es? ¿te crítica? yo le puse que es como protesta bien y estás en lo correcto las demás ay no sé si estoy bien pero yo le puse inconformidad social perfecto es muy parecida a lo que nos comparte Jimena pero dicho de otra manera bien 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 Kenia Susana ¿cómo andamos? ¿cómo les fue? por ahí denme señales de vida ¿qué? bien ok y bueno por último que aquí yo estaría evaluando que más menos sí pero me gustaría que ustedes me lo dijeran los conocimientos previos y la inferencia les auxilio en la comprensión del sentido de la canción buena 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 Susana aunque es más social fíjense les digo ahí lo que se la parte de lo sexual es digamos como una pantalla el trasfondo del asunto de esto es una onda social y por supuesto que cae en arroyo de la crítica inconformidad la protesta como buena canción de heavy metal sale para que vean que no todo es diablo profe ahí igual entraría como la ocasión bueno la sesión pasada que vimos sobre un un tema que era de no recuerdo el título pero era como un poema si lo veíamos como literalmente supongo que tal vez por eso no sé si va como a lo sexual si la leemos así literalmente sí sí creo que es la de Cantares que fue lo que analizamos la sesión pasada sí 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 fue esa Cantares sí sí es parecido y es ahí en donde les digo tenemos que aprender a ver en qué contexto debemos hacer una lectura superficial porque no hay más y cuando tenemos que rascarle porque si nos vamos por lo literal nos podemos ir por fintas y por ejemplo en su caso que van a presentar un examen de admisión eso les puede traer problemas y no solamente en la parte de español sino en todo el examen reitero no importando aquí si vas para Wampol y Exani parten de esa esencia jugar con las mentes entonces tienen que saber y ahí es en donde entra el criterio cuando sí es algo literal y cuando es una lectura entre líneas sobre todo pensando que también a veces esos exámenes juegan mucho con la redacción eso es lo que los hace capciosos y esa es una de las trampas más fuertes que tiene por ejemplo la UNAM porque la UNAM juega sucio los tiene bien ubicados sabe que tiene limitaciones en su bagaje escolar o sea tristemente el bachillerato no importa de donde vengamos nos deja huecos que a menudo no logramos subsanar dos también la UNAM está consciente que el vocabulario que ustedes tienen y aquí no es por demeritar no es amplio entonces sabe que si en sus reactivos pone uno que otro término que desconocen eso les va a romper el esquema y se les va a dificultar tercero la redactu la redacción la UNAM y es algo que también comparte con la UAM Poli no sé hasta qué punto pero juegan mucho con el hecho de que hay una deficiente comprensión lectora que eso además se reafirma por la forma en cómo estudian hace que el examen en ese punto sea exigente y sea muy duro porque en tanto que favorecen más una lectura literal que una lectura comprensiva pues eso hace que los problemas se vuelvan complicados sumen todos esos factores y eso es lo que hace el examen de admisión realmente complicado y hay un bonus que tristemente pues está muy presente la pésima manera en cómo estudiamos o sea seguimos lo digo en término general que espero que aquí ya haya habido un cambio que me parece que sí por lo que estoy viendo pero tristemente tendemos más a conformarnos con reproducir el dato no realmente a comprender el tema y por supuesto que si la UNAM te lo pregunta de otra manera aunque sea lo mismo te jode no sabes qué hacer te quedas como robotsito en cortocircuito y eso se vincula con otra cosa gastas más el tiempo te pones nervioso y bueno ya tienen crónica de una derrota anunciada y nos vemos el siguiente año por eso la UNAM reparte tantos calendarios clientelares ¿sale? entonces una manera de eso pues es cambiar y empezamos por lo básico la lectura comprensiva ¿sale? y qué bueno que están aquí porque entonces eso les vaya les va a dar una mayor posibilidad de defenderse y eso es algo que yo invito a que ustedes ahí sí echen mano en el universo de materiales de estudios que tienen a su disposición le hace bancos de preguntas le hace guías le hace que no importando si estén bien o no que en muchos casos están mal y por eso de ahí hasta me quedé ya sin cabello de tanto coraje pero ya tienen una manera de cómo defenderse independientemente que esté bien planteada que no esté bien planteada si ustedes ya saben inferir entonces ya van a encontrarle el sentido a eso y por consiguiente van a saber ocupar el conocimiento más adecuado si ustedes van solamente con los tips que eso es algo que también tristemente se ha vuelto una moda entre los cursos de preparación para la universidad me sorprende que en poco tiempo les den tantos contenidos a mí me parece brutal pero ya me di cuenta que ahí nada más les dan tips que bueno funciona si ustedes tienen ya un conocimiento firme de todas las materias que involucra el examen pero la realidad es que no es así otra cuestión que ahí no me late es que no no favorece un trabajo no favorece una comprensión del tema y esto implica que ustedes se conformen que se vayan a lo fácil y eso es engañoso porque el examen si bien ya se dieron cuenta que cognitivamente no es complicado si requiere de una exigencia y es cuando truena ahora esos cursos son efectivos porque también les dan las respuestas e insisto eso no les ayuda en nada porque en el caso de que logren pasar el examen porque si han habido personas que con esa pésima metodología llegan a tener su primer lugar en la UNAM y bueno por eso les hacen ahí tanta popularidad de esos cursos que parecen productos milagro la bronca ya es en la universidad porque al no tener estas estrategias de estudio sólidas al no tener un buen bagaje y vámonos con algo muy básico al no saber leer es cuando empiezan a ver el verdadero infierno que es el la UNAM si yo que siento no tuve una mala preparación en el bachillato me enfrenté con esos problemas que yo también de manera irresponsable mantuve ahora imagínense los demás me tocó dar clase a nivel universitario también y pobre chamacos estaban en la calle de la amargura me ha tocado colaborar con gente que ya llegó a la uni y que literal no te sabe leer no te sabe hacer un resumen tengo amigos que dan clases en la universidad de otras disciplinas que yo manejo que yo no manejo por ejemplo matemáticas y me dicen ¿cómo es posible que ellos lleguen a la uni sin saber por ejemplo hacer un despeje una sustitución o ya ni hablemos por ejemplo de biología que se sepan bien lo que son las partes de la célula la diferencia entre ARN y ADN lo que involucra el chon o sea hay gente que pasa el examen y que no lo conocen y es ahí en donde la universidad reitero se vuelve un problema así es que ustedes están a tiempo para cambiar de rumbo y me parece que por ahí van ¿saben? no solamente piensen en prepararse para el examen sino en construir cimientos que hagan que la universidad no sea tan complicada si logran hacerlo ya la armaron así que ahí les pido que no sean como los demás ¿sale? bien 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 perfecto 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 muy muy bien ¿hay algún comentario duda respecto a la ejercitación? ahora sí que ahora les toca a ustedes evaluarme ¿qué les pareció? ¿les funcionó? ¿si les sirvió? ¿pudieron echar en mano todo lo que aprendimos en el taller? cuéntenme pues a mí al menos siento que ya no me da tanto miedo yo siento que es más como vemos el examen como realmente es y no solamente me pasa aquí o sea también en materias como física o cosas así que he visto como ejercicios o ya veo más o menos como como se supone que vienen el examen pues no es tan complicado como nos los hacen ver ¿no? entonces obviamente tiene su su dificultad y pues su análisis pero no es tan complicado como el miedo ¿no? con el que uno a veces llega y pues en lo personal me ha ayudado como a quitarme ese miedo de decir ok o sea no está tampoco imposible de de pasarlo ¿no? de hacerlo y sobre todo y sobre todo me está ayudando a en comprensión lectora como a volver a aprender todo esto de de distintas estrategias que tengo que utilizar como a comprender mejor porque al menos yo desde que entré a la prepa y en el poli como que me hice muy mecánica entonces no sé si es por lo mismo pero ya todo me o sea era como pura matemática y todo directo ¿no? no tanto a detenerme a analizar las cosas que aún así en mate y eso tienes que tener que analizar luego por ahí nos ponemos de acuerdo no salgan el grupo dejen que tenga chance y les enseño un unos retos matemáticos que me mostraron en este otro proyecto en el que estoy trabajando que la neta al principio no los pude resolver pero que justo van en esa línea de que las matemáticas no no son lineales sino que eso en ese sentido se parecen mucho a las humanidades son como que varios caminos que te llevan a respuesta y me parece que esa es la razón de ser de cualquier profesionista no importando si eres ingeniero doctor historiador maestro o sea es no irte con la receta es considerar a ver cómo yo me estoy enfrentando a ello y saber por dónde llegar no tener ingenio entonces parte de esta ejercitación era justo para eso sale pues muy bien muy bien Carla me gustó mucho y te agradezco bastante los comentarios Jimena pues a mí en lo personal siento que sí me ayudó porque como le he comentado desde la primera clase a mí el español como que no no sube nada o sea la incomprensión lectora como que no no soy muy buena en cambio como igual dicen la compañía Carla en matemáticas siento que es mi lado fuerte entonces yo salí de un bachillerato que bueno es el CB18 soy yo soy de Pachuca entonces ahí la carrera que yo tuve fue contabilidad entonces no llevaba tanto como el español por decirlo así o lectura entonces a nosotros como nos enfocaban más en en matemáticas en la área contable pero siento que esto sí me ayudó bien o sea como le dije a usted en este examen siento que lo reflejé mejor porque en la canción dije no es que no yo no escucho esto no entiendo qué está hablando pero incluso fue cuando le dije mi respuesta la verdad no sé si estoy bien pero pues con los conocimientos que usted nos dio y con la plataforma de drive que estoy pues con los documentos leyendo o cosas así pues siento que eso sí me me ayudó bastante entonces pues pude ver que aunque no escuche metal puede responder todo bien perfecto perfecto muy bien pues muchísimas gracias y bueno quedaron ahí pendientes que me enviaran esas ejercitaciones de cada clase para que yo les diera su retroalimentación ahí me quedé como novio de pueblo vestido y alborotado pero bueno en la media de lo posible espero que me las hayan llegar ya a manera de bonus y qué más les iba a decir y bueno sí la cosa es practicar ahora el hecho de que hoy acabe el taller no implica que ya murió la cosa les dejé por ahí algunas lecturas que están enfocadas a lo que es la comprensión lectora si ustedes se van a la carpeta principal aprender aprender van a ver que hay varias subcarpetas una de ellas es el material de evaluación la otra son las lecturas que eran para que estuviéramos ahí acompañando la parte teórica con esos artículos y había una carpeta más en donde ya eran libros específicos que incluso alguno de ellos los tomé para hacer el diseño de este taller y que si ustedes les echan una checada de vez en cuando les va a ayudar muchísimo a fortalecer aún más estabilidad tal vez es que ahí echan mano de ese material y bueno tienen un bonus porque a medida que ustedes sean más efectivas a la hora de la lectura su escritura va a mejorar de entrada el vocabulario van a aliviar con otra bronca que ahí me estoy preparando porque se me está antojando dar un mini taller de gramática ortografía nada más que todavía no lo saco porque además de que estoy repasando esos temas necesito ver de qué manera puede ser mucho mucho más práctico que eso también es una bronca porque si lo ocupamos de manera tradicional de sopetón son muchos temas muchas reglas y nuestra cabeza vuela sale pero bueno leyendo bien vamos a encontrarle un mayor sentido a esas reglas ortográficas cuándo asuntar cuándo puntualizar cuándo puntualizar de forma correcta cuándo es si es de labial o de chica si es y o no aprender a distinguir por ejemplo lo que es un adjetivo un adverbio incluso detectar cómo está conformada la oración sujeto verbo predicado eso nos ayuda muchísimo con la lectura cuándo es un sujeto implícito cuándo es un sujeto explícito que a veces yo me acuerdo por ahí uno de los pocos profesores malos de español que tuve que eso me lo hacía ver mucho peor que una ecuación de tres incógnitas y esta puta madre cómo se cómo se come pero bueno leyendo es más fácil intuir cuándo sí cuándo no y conectar la práctica con la teoría que eso es clave conecten lo que está la parte conceptual que fue lo que intenté hacer en este taller con lo práctico con casos que ustedes puedan ver con mayor claridad que estaría genial estaría genial déjenme ver cómo están mis tiempos y sí sí ahorita les digo me estoy preparando en esa parte digamos que lo estoy masticando porque habían algunas cosas que también no tenía bien aterrizados digamos que lo infería pero no lo tenía claro como para exponer pero sí nos ponemos de acuerdo y ahí hacemos un intercambio sale nos ponemos más hasta hacer un mini taller de lectura y escritura terapéutica para bajarle al estrés y a la tensión y todo ese rollo y micro cuentos no sé pueden salir cosas muy muy padres a raíz de esto pero en fin tienen ese material por ahí les recomiendo déjenme ver si lo puedo subir hoy un texto que me parece maravilloso que se llama ortografía y gramática para dummies bájense ese libro la verdad es que está muy fácil de entender para esta parte de la escritura y ahí vienen muy bien expuestas todo este rollo de las reglas está está muy bonito está muy bonito yo apenas me lo descargué esta semana y es lo que estoy ocupando para estudiar también complementenlo con lo que es la ortografía de la Real Academia de la Lengua que también se lo pueden descargar a veces teniendo materiales de distinto tipo sirve para tener más claro qué onda con el tema ¿no? por lo menos así yo le hago al momento de preparar mis cursos ¿sale? entonces bueno está esa cuestión algo más que me puedan decir por ahí esta Susana en el chat me comentó ah no fue Kenya ah no si las dos déjenme ver ver bien cómo está el asunto ah que sí Susana me parece que fue la que nos escribe es que no se ve bien odio pelearme con la tecnología ah bueno les leo ahí lo que dice Susana que le ayudó bastante lo que les enseñé y ya no se le dificulta tanto como antes ah otro tip no dejen de autoevaluarse esa es una buena manera de monitorear los avanzos ¿sale? y aplica para todo y Kenya nos comenta que a ella le ayudó mucho porque sinceramente ya tenía rato que no me centraba tanto en los textos era solo como leer pero no analizar lo que en realidad quería decir entonces recordar e implementar las técnicas que hemos visto durante las sesiones fue como ayudar a retroalimentar los análisis perfecto muy bien hombre pues muchísimas gracias por su comentario ya para ir soltando las golondrinas y despedir este texto ¿quieren decir algunas palabras finales? pues de mi parte mucho éxito para todos y bueno las chicas porque somos chicas si van a presentar algún examen mucho éxito y si no quedan pues no se desanimen hay muchas oportunidades y también hay muchas escuelas que tal vez no conocemos y podemos entrar en alguna de ellas ok muchas gracias Jimena las demás qué buenos deseos pues nada igual darle las gracias a usted profe porque si nos ayudó bastante y pues a todas que cualquier cosa que necesiten digo que no nos conocemos y es como algo extraño bueno para mí se ha sido extraño como intentar hacer amigos virtuales o bueno por las clases así pero pues cualquier cosa aquí estamos y pues seguimos en contacto con cualquier cosa que necesiten muy bien no pues qué lindo escuchar eso y ojalá que se puedan tejer esas redes de apoyo creo que es lo que más surge creo también mucho en el aprendizaje así es que todas ustedes tienen algo distinto que puede enriquecer al otro así es que si ya hicieron ese clic no no pierdan el contacto apóyense vamos a seguir ahí chambeando en mi caso pues bueno voy a realizar la edición 2.0 de este curso a partir de lunes y bueno con otro amigo estoy viendo la posibilidad de ya lanzar un curso general de todas las materias este amigo se va a encargar de todo lo que es las ciencias experimentales yo lo que es humanidades sociales es un proyecto nuevo que busca poner al estudiante en el centro de nuestras preocupaciones así es que viene garantizada ahí una educación de calidad tentativamente serían los sábados y también estamos haciendo lo posible para que el precio no sea exorbitante no lo queremos dejar más caro de los 3.500 pesos y digo más o menos podemos esa cantidad porque me parece que es lo que también es justo en representación de toda la chamba que se hace de este lado de la pantalla ustedes sabrán que no nada más es aventarse choros poner memes en powerpoints y demás sino hay toda una planeación de acuerdo entonces estamos trabajando para que salga eso si les interesa pues bueno ya tienen mi número para contactarme ya tiene página de internet se llama Quark Educación ahí nos pueden buscar en Facebook y bueno también me estoy dando un espacio para que en lo futuro me aviente un taller de técnicas de estudio pero a diferencia de que se está llevando a cabo que va más en orientación de sobrevivir al examen así que es un tanto más general este taller tiene la intención de enseñar técnicas específicamente estudios por lo menos voy a agarrar cuatro ¿vale? así es que bueno eso pienso más o menos también como por octubre ya estoy apuntando la cartelera los spoilers y bueno también por ahí viene este de gramática que les he comentado nada más que ahí tengan un poquito de paciencia a ver cómo anda mi vida y cómo hago esos ajustes didácticos porque qué gacho sería hacer lo mismo de siempre pero ahí está así que bueno yo les agradezco bastante la confianza que le brindaron a mi trabajo tengan mi número ahí para cualquier cosa si necesitan alguna orientación apoyo pues estoy a sus órdenes y pues bueno me dio bastante gusto haberlas visto durante siete sábados en lo que fue julio y agosto ¿sale? muchas gracias por todo esta parte de la clase reitero si se sube a YouTube si se pone a disponibilidad de ustedes pero ya no está aquí aviso para quienes no estuvieron hoy porfa no la vean para que podamos cumplir con la finalidad de la actividad ¿vale? y las que están mañana conmigo en técnicas de estudio pues nos vamos también para un jueguito que tenemos pendientes si quieren entrarle las demás Jimena si quieres entrarle a las actividades de mañana bienvenida es de 9 a 11 vamos a jugar basta porque hay también intenciones aprender a lidiar con el estrés y del tiempo entonces vamos a jugar basta y van a jugar ustedes contra mí todavía no sé que vayamos a poner de premio pero sí esa es la segunda parte de la clase se van a enfrentar a mí la primera tiene hasta una sopa de letras viene de chile moli pozole adivinanzas acertijos la verdad es que el día de mañana la vamos a pasar muy muy bien así es que bueno quedas cordialmente invitada Jimena para que si no tienes muchas gracias profe si me interesa si no tienes nada que hacer el link o algo así si te paso el documento te paso el link del documento para que te lo vayas bajando va a ser la misma dinámica que ahora prenden su cámara les voy a dar una hora para resolver la primera parte del ejercicio la segunda parte va con este rollo del basta si es que ya de antemano vayanse preparando con un lápiz una libreta y bueno a ver que nos que nos brinda esto sale bien entonces pasen una excelente tarde nos estamos viendo el día de mañana y bueno muchas gracias por haberse conectado saludos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego kenia bye 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 chau